Desde la Universidad Metropolitana, el también presidente de Fede Agro detalló las políticas transversales que se implementarían una vez se logra el cese de la usurpación. Esto es un plan que está establecido en tres etapas, 90 días, el primer año y después el arranque del programa de largo aliento. Los 90 días es abastecimiento agroalimentario, donde el objetivo es llevar a la población el requerimiento calórico y proteico que él necesita para poder alimentarse, para combatir la desnutrición, el problema de malnutrición que hoy tenemos. En la segunda etapa es la recuperación del sector primario y del sector agroindustrial, todo ha marcado dentro del primer año para llegar a 100% de abastecimiento de alimentos en el año 1, apuntando siempre a lo hecho en Venezuela. Ya después viene el arranque, el despegue de la producción agroalimentaria. Nosotros hablamos que nosotros en tres años podemos abastecer 70% del consumo con productos hechos en Venezuela. Obviamente hay cosas que no se producen en Venezuela que habría que importarlo, pero siempre apostando a que todo lo que se pueda producir aquí lo vamos a producir en Venezuela con mano de obra venezolano, generando bienestar en los 17 estados que hoy en día tienen como primera actividad económica la agricultura y la ganadería. Apostar por lo hecho en Venezuela para todos los venezolanos. Ese es el enfoque del Plan País Agroalimentario. Hopkins resaltó que ningún rubro es prioridad, ya que todos son necesarios para la buena alimentación de los venezolanos. Hay una inversión que va en todos los sectores desde los 5 mil millones de dólares, pero atendiendo abastecimiento pleno de la población, recuperación del sector primario, insisto, recuperación del parque agroindustrial con un objetivo general empleo. Tres de cada diez empleos tienen que ver con el sector agroalimentario nacional y llevar la comida al plato del venezolano. Y quiero hacer énfasis en esto, apostando por lo hecho en Venezuela. Esos 5 mil millones de dólares de los que yo les hablo probablemente sea el 25% de lo que en algún momento llegamos a importar, pero en aquel momento se apostaba por la importación de alimentos. Nosotros apostamos por lo hecho en Venezuela para generar empleo y bienestar en todo el país. Añadió que lamentablemente la situación actual del campo venezolano es de caos. La crisis del combustible y de la electricidad es un golpe más, un golpe noble a la producción nacional de alimentos. Hemos visto en días recientes denuncias de productores de 8.008 toneladas de zanahoria que se quedaron en el campo y así lo vimos productores también de otro tipo de hortalizas. Seguimos como productores de leche, decían que el 70% de la producción de leche se estaba quedando en el campo, se estaba dañando porque no había cómo llevarla a los centros de producción. Es un golpe muy fuerte. Nuestros estados productores en los Andes venezolanos, en el estado de Zulia, no tienen combustible para poder ir a sus unidades de producción, para cosechar y para llevar eso a los centros poblados. La situación, Caracas es una burbuja. La situación en el interior del país es realmente caótica. No hay combustible, la luz se va todos los días. Los sistemas de riego están detenidos porque o no hay gasoil para los motores, o no hay luz para prender esos motores. Es un golpe adicional, un golpe noble a la producción de alimentos. Joaquim explicó que el Plan País en materia agroalimentaria se realizó bajo el consenso de todos los actores que participan en la cadena de producción de alimentos. Desde Caracas, para EBTV, Betania Pérez Álvarez.